Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé, manda a location, a speech en el mí de colección Fototual con guía, mamá, show, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Bebé, manda a location, a speech en el mí de colección Fototual con guía, mamá, show, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh Ella hoy no tiene hora de llegarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve a buscarla Mucho creepy en la mochila, dilatada en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cálmate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quiero mandar a location, a speech en el mí de colección Otro, otro con guía, mamá, show, oh, oh, oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas se opaca Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Los míos flow con los turis La nena grande en los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca usó tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Plain De la Kaila E en mi chain Yo me pongo insane Con su amiga hoy salió a él Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, manda la location House with Chanel y The Collection Shot, shot, shot Fotote con cuidado en mención Oh 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 Woh oh 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 do Damas y caballeros Damas y caballeros Con canciones como estas que Se separan Los simples artistas De los líderes Lets go Los simples cantantes De la leyenda Annual Hijaro G Unión legendaria Gastino que Uy On the drums Yeah